Realización de Abólicos del Sabor, La Secre, Rifando, San Lucas, Aculco, Angelito, todas las familias Morales, Loma Bonita Electro Boys, proyectando el entorno sonidero Electro Boys El Mane, el Mane, eh, 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 eh Vaya, vaga, vaya, vaga, el M de Pate del Mane ¡Que baile, mi Mane! Gracias, mi Mane LVD de Loma Bonita Vaya, vaga, vaya, vaga, eh, 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 gracias Ya llegó el Charal Saludo para el Paco Charal El Paco Charal Ya llegó la banda más loca de las Azucenas Míralo más Ya está con nosotros El tanque Que baile el famoso ataque Ya llegamos Ya llegó el tanque Loma, DJ 19 siguen siempre home Y Loma Míralo más Para el rebelde Para su esposa De Carrillor Desde Carrillor Ya nos acompaña Ya llegó la caparra de los compas treme Para el vice parte de Cante Vaya, vaga La cholondrina de parte de Osvaldo Barber de satélite Un saludo para mi Gerardo Para Alberto Casiel Para Marlenito Ya llegó mi Germancito El sesanto lo quita la bella Que ya se reporta Vaya, vaga Vaya, vaga, eh, eh Para Rodrigo RS El tremendo Toda la bandera Cumbia en veras Sonidera Para Marlenito Para Camila y Paira Vos sabés que para el de los autococos Vaya, vaga Vaya, vaga Eh, 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 eh Ya llegamos Así lo bailamos Toda la bandera Cumbia en veras Sonidera con estaca Taca, 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 taca la reina del abanico, mira nomás, taca, 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 mira nomás, ea, e, 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 uuuh, ya nos acompaña Marte el Loco, para Marco Loco Gómez, de parte de la Banda Loca. Toda la familia García, de Anacalpan, ampliando remedios, sonideros, número uno, ya llegaron, la cuna barulera para toda la gente de satélite, la quita del huepa, para allá, venga, para allá, venga, para Luce Blanca, Luce de Colores, Organización de Abólicos del Sabor, La Ciengre, Rifando, San Lucas, Aculco, Angelito, toda la familia Morales, Loma Bonita. RISO TOY Vaya y FACTA Toda la banda sin hígado, Santo Domingo, Guzmán, Estado de México, siempre con RISO TOY Estrella Sonidera Producho Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata Claro que sí mis amigos, bienvenido, buenas noches Un gusto, un placer estar con toda la gente Ya llegaron todas las perritas de Megacable Ya llegaron Ahora que ya llegaron las perritas de Megacable O de Megafraude A ver, vamos a mandar un sobrito nada más Y vamos a mandar la familia Guerrero Reyes Para Pachuca, la familia Guerrero, Guerrero Para Raúl Trejo, de parte de... ¿De quién? De Lucrecia Que nos acompaña en esta bonita super noche Bueno mis amigos, todo lo para la familia Martínez Desde Guamandita a Topal Hidalgo presente y por siempre con... Bueno mis amigos, vamos a poner Unos dos semitas más Porque ya casi viene Toluco Para proceder con ese gran super programa musical Gracias por producciones recientes Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger